Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la cuarta clase del curso de introducción a la creación de páginas web con CSS3. En la clase anterior vimos y trabajamos con propiedades de fondo, background image, background repeat... En definitiva, varias propiedades que trabajamos en el div. Con los div vamos a trabajar también hoy. Lo que vamos a hacer hoy es posicionamiento. Vamos a posicionar elementos dentro de nuestra página web. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a colocar elementos dependiendo de cómo queramos que estén posicionados con respecto a otros elementos. Ahora vamos a verlo más claro cuando lo vaya explicando y lo probemos visualmente. Vamos a darle un título a esta clase y vamos a introducir en el contenido unos dos tips, por ejemplo. Unos dos tips, suficiente. Uno y otro. Y a cada uno vamos a meterle contenido para que podamos probar el tema de los contenidos, el posicionamiento de los elementos con respecto a otros, y muchas cosas más. Vamos a verla. Pegamos también aquí para que sea igual el contenido. Pero vamos a hacer este div diferente, que tenga una clase, por ejemplo, que es segundo. Y aquí viene pues la madre del cordero, la etiqueta que estamos probando siempre. La etiqueta está ahí. Vamos a usar primero el div y vamos a darle estilos. Lo primero, una altura. Una altura, pues de unos 200 píxeles estará bien. Un width de unos 500 píxeles. Vamos a ir guardando, porque si guardamos, vemos cómo nos empieza a ayudar. Se colorea, lo primero, y nos empieza a ayudar con sugerencias. Por ejemplo, si ahora escribo background, me dice ya que background color es una de las posibilidades. Así pues, le damos red y ya está. Suficiente, ya tenemos localizado nuestro div. Aunque tenga altura, anchura y color, ya sabemos dónde está. Pero el otro también queremos hacer que sea un poco diferente. Así que, ¿cómo lo haremos? Pues le añadiremos estilos a la clase segundo. ¿Qué es lo que hará esto? Pues que completará los estilos anteriores o los sobreescribirá en el caso de que coincida como es el caso. Si coincide propiedad, background color, pues cogerá el nuevo valor. El nuevo valor va a ser un color RGB que le pondremos 0 al rojo, 255 que es el máximo al verde, y 0 al azul, con lo cual tendremos un color verde. Perfecto. Grabamos y vamos a probar. Deberíamos tener dos divs. En efecto, tenemos dos divs con un color rojo y un color verde de fondo. Muy bien. Y ahora vemos que el contenido que tienen ambos está pegado a la izquierda y arriba del todo. Vamos a hacer que eso cambie. ¿Cómo podemos hacer que eso cambie? Pues con la propiedad padding. Padding es una propiedad que lo que hace es añadir espacio entre un contenedor, entre el elemento al que le estamos poniendo y su contenido. En este caso su contenido son los, las etiquetas P, los elementos P. ¿De acuerdo? Y ahora vemos como efectivamente hay un espacio entre este contenido y su contenedor de 100 píxeles. Como le hemos puesto solo un valor, el valor 100 píxeles, lo ha cogido para los cuatro lados. Pero si queremos especificar el lado, podemos hacerlo de dos maneras. 1. Poniendo aquí cuatro valores, en este caso tendremos 100 píxeles arriba, 0 a la derecha, 0 abajo, 0 a la izquierda. Como es 0, no tenemos que especificar píxeles porque es 0, es nada. Pero si fuera ya 1, pues sí. Vamos a verlo y ahora solo tiene arriba. A la derecha no, y a la izquierda tampoco, ni abajo. Pero podemos hacerlo, como hemos dicho, de dos maneras. La otra manera es especificándolo directamente en la propiedad. La propiedad que sea padding, pues ahora vamos a poner left. Y igual 100 píxeles. Grabamos y ahora vamos a comprobarlo. Y ahora está pegado arriba porque no tiene ningún padding y tiene un padding LED de 100 píxeles. Perfecto. Muy bien. Pues ahora vamos a ver cómo podemos hacer para posicionar el elemento que estamos llamando con respecto a elementos de fuera. El padding es para adentro y ¿qué será para afuera? Pues el margin. Lo que tenemos afuera del div es el body. Es el elemento que contiene el div. Con lo cual será un espacio entre el body y el div. ¿Qué margin le podemos poner? Pues de nuevo un valor alto para que se vea claro. Un margin de 100 píxeles. Y ahora vemos igual. Que está un margin arriba, derecha, abajo e izquierda. Y al igual que el padding se puede hacer pues de manera que solo elijamos un lugar. Por ejemplo vamos a dejar ese así y vamos a poner al segundo pues que el margin top lo sobrescriba y lo ponga a cero. En este caso veremos cómo tenemos... Bueno, no ha sido el ejemplo más claro porque coge el margin top del rojo. Vamos a ponerle un margin left. Ahí sí será más claro. Y ahora sí vemos cómo tiene un margin left con respecto al body. Perfecto. En realidad no es solo con respecto al body sino con respecto a los elementos que están en su mismo nivel. Lo que quiere decir que el padding es con los elementos que están un nivel inferior dentro de él. Perfecto. Ahora vamos a dar una propiedad que es el borde. El borde lo que nos va a hacer aparte de visualmente quedar delimitado nos ayudará también a poder identificar los elementos. Imaginemos que estamos buscando posicionar un elemento pero no sabemos claramente pues dónde termina, dónde empieza. Por ejemplo, este contenido no sabemos si acaba aquí, dónde acaba. Pues si le ponemos un border delimitaremos su contenido. En este caso vamos a poner un border a los divs y después un border pues a el elemento P. En este caso el border ¿cómo funciona? Pues funciona con tres parámetros. Lo podemos poner directamente en los tres parámetros aquí o en diferentes propiedades como margin left, margin top y ese tipo de propiedades. Que son específicas. Si lo hacemos así, pues dos píxeles solid red. Si lo hacemos de otra manera, pues vamos a verlo. Sería border width, border style y border color. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el primer valor es la anchura, el segundo es el estilo, el tipo de border que va a tener y el tercero es el color. Estos tres los vamos a comentar porque luego lo usaremos. Y ahora vamos a probarlo. Ahora vemos que, bueno, como es rojo no se diferencia de este. Deberíamos poner otro color. Por ejemplo, yellow. Y ahora sí, es muy finito la verdad, pero vemos como esto es el elemento, con lo cual podemos saber cómo moverlo. Ahora vamos a dárselo al elemento P. Pero al elemento P, pues se lo vamos a dar de esta manera. Y así probamos las dos. Border width, pues vamos a ponerlo bastante ancho. Vamos a ponerle 7px. Para que se vea bien. Border style, pues aquí hay varias posibilidades. Solid hemos visto que es el normal, pero tenemos otros como dotted. Y vamos a poner también aquí abajo otro tipo, border style, para que veáis más posibilidades. Y el color, pues un color que sea nuevo, que sea white, por ejemplo. Vale. Ahora también vamos a poner aquí esto más grande para que se vea. Porque el datchet es punteado, dotted es punteado y datchet es pues con línea discontinua. Y si es pequeño, pues no se ve muy claro. Ahora sí se ve muy claro que es punteado y con línea discontinua. Vamos viendo ya cómo este contenido tiene claramente un padding. Bueno, puede ser un padding o puede ser un margin. Ahora vamos a poner un margin. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo la relación entre elementos es vital para esto. Para entender esto. Porque si bien teníamos aquí un padding-led, podemos comentarlo. Primero ver que no está allá. No hay padding-led. Y posicionar el elemento como estaba antes, pero en lugar de darle la propiedad para el div, se la vamos a dar al elemento p. Para darse al elemento p debería funcionar no de fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera, como es el margin. Margin-leaf, igual el mismo valor, 100px. Y ahora podemos ver cómo el elemento se ha quedado igual que estaba antes, con el mismo espacio. Solo que en lugar de hacerlo desde fuera hacia adentro, lo hemos hecho desde dentro hacia afuera. De todas maneras, igualmente podemos ver que hay un espacio aquí. Sea margin, sea padding, pero por lo menos lo localizamos. Gracias a que este borde nos está localizando el contenido. Y ahora bien, vamos a seguir jugando con ese tipo de posicionamiento para que veamos cómo podemos poner, por ejemplo, un padding-led a la vez que un margin-led. Lo que hará es que efectivamente se sumarán y tenemos ya un margin de 100 y un padding de 100. Y así vemos cómo podemos posicionar los elementos en nuestra página web. Espero que hayáis aprendido mucho y si tenéis alguna duda, tenemos el formulario de contacto. Hasta entonces, nos vemos en la siguiente clase.